La caravana del buen trato a la niñez llega a Catamayo. La mañana del miércoles primero de julio arribó a Catamayo la ministra de inclusión, ingeniera Betty Tola, quien fue recibida en el aeropuerto Ciudad de Catamayo por la primera autoridad del cantón Janet Guerrero Luzuriaga y la directora zonal del MIES, Magister Patricia Caro, quienes realizaron un recorrido por el centro infantil emblemático del Buen Vivir, ubicado en la parroquia urbana de San José, constatando los servicios de este centro que brinda cuidado a los niños del cantón con calidad y calidez. Luego, las autoridades llegaron a la Escuela de Educación Básica Ovidio de Croli, donde esperaban cientos de niños de todos los centros educativos del cantón para presenciar la firma del compromiso Trato Hecho. Al buen trato, todos tenemos derecho. Es el nombre que lleva a la campaña que tiene como finalidad fomentar el buen trato a los niños de todo el país. Así es, cuando los niños juegan, aprenden más rápido, sobre todo con el cariño que les damos los adultos, que les dan sus maestros, los padres, y también un gran ser humano como la señora ministra. Bienvenida a Cantón Catamaria, Cantona Petitola. Aquí los catamallenses las recibimos con los brazos abiertos. Queremos hacer público el agradecimiento por todo el apoyo que viene brindando a través del ministerio, por los proyectos sociales para las personas con discapacidad, adultos, mayores, niños, jóvenes. Dios le pague a través de usted, al señor presidente de la república, y estos niños, estos jóvenes, esta ciudadanía del Cantón Catamayo, pues con mucho cariño le decimos muchas gracias por todo este apoyo y bienvenida al Cantón Catamayo, la ciudad del eterno sol. Luego le hizo la entrega de un recuerdo de la marca Catamayo, la ciudad del eterno sol. Asimismo, la ministra Petitola en su intervención manifestó. Chicos y chicas, para nosotros es muy importante dejarles hoy un mensaje a ustedes. Durante estos días, varios niños y niñas nos han comentado que todavía en casa o en otros lugares recibimos unas palmadas por castigo. Nos han contado que todavía nos alzan la voz o nos gritan los adultos. ¿Qué vamos a decir cuando alguien nos alza la voz? No. ¿Qué vamos a decir cuando alguien nos levante la mano? No. Exacto. Necesitamos que ustedes estén conscientes, queridos niños y niñas, que nadie, que nadie puede levantar la voz ni levantar la mano. El cariño para la ministra Tola por parte de la NIES de la región sur del país fue reflejada en un presente desde el Cantón Gonzálamán. Una alforja elaborada por los artesanos de este lugar. Luego, se trasladaron hasta el Parque Central, donde saludaron a los catamayenses que aguardaban a la ministra Tola. En el transcurso del camino, las autoridades en calidad de embajadoras de la campaña y mención, gobernadora de la provincia, Joana Ortiz, alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, directora zonal del MIES, Patricia Caro, colocaron manillas a diferentes ciudadanos mientras iban compartiendo sobre la campaña, indicando que es compromiso de todos el buen trato para la niñez ecuatoriana. A las 11.30, la ministra compartió una entrevista entre directores del MIES y la alcaldesa de Catamayo, en los estudios de Radio Cañaveral, donde se informó sobre la caravana por el buen trato a la niñez. Se ha hecho partícipe a 190.000 padres y madres de las escuelas de familias de CBB sobre la campaña Trato Hecho. El ser humano es prioridad en el gobierno de la revolución ciudadana. La corresponsabilidad es fundamental para generar servicios de calidad para los grupos prioritarios, acotó la ministra. Luego, se trasladaron al centro residencial San José, ubicado en el sector Las Canoas, donde residen 40 adultos mayores que son atendidos con alimentación. Atención médica, terapias y cuidados, las 24 horas. Por un municipio humanista y progresista. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es ¡Gracias! Gracias.